No volveré con la mujer cantando Un acercollo del hígado que ganó Conseñido a tu reino en el lado de él ¡Garrimo Veracruz! 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 No me suena poner esa vereda, patrón ese rojo, amor No me suena poner esa vereda, patrón ese rojo, amor No me suena poner esa vereda, patrón ese rojo, amor Dice Dios, ¡tos cantando de ser! El día, mi voz y muera, no voy a llevar a ti Hay que darle alentos a un gusto al gusto, la vida no se acaba Lo que estás tú en este mundo, tomás el mejor lo que da Y ha vuelto, voy a llevarme Y todos cantando amor esta noche, vamos a cantar a todos Esas noches dijeron más, un culo de fiesta Gracias, 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 ya se cansaron